Bay Blade, Bay Blade, let it rip! Este es tu combate, lucha con energía, has de enfrentarte, no desmarcha atrás. Bay Blade, Bay Blade, let it rip! Bay Blade, Bay Blade, let it rip! Sé fuerte y resiste, nunca te rindas, sube a la cima, usa tu poder. Aquí llega Metal Masters, vamos Bay Blade, let it rip! Metal Masters, let it rip! Bay Blade, Bay Blade, let it rip! Es metal! Bay Blade, Metal Masters. En el último episodio, ha llegado el combate final en el que se decide el vencedor del bloque A de los campeonatos mundiales de Bay Blade. Los contendientes son Julian Concert de Excalibur y Ginga de Ganga Galaxy. Es un combate encarnizado. Julian lanza una jugada invocando a un espíritu aterrador, Medusa, que convierte en piedra al Bay de Ginga, Galaxy Pegasus cuando lo mira. Ginga se repone y utiliza una característica única de la punta de rendimiento de su Bay. Pegasus logra zafarse de la trampa pétrea de Medusa y ataca a Gravity Destroyer. Julian no ha acabado y lanza una jugada estrella. El Excalibur negro, un enorme guerrero, emerge del Bay dispuesto a partir a Pegasus en dos con su espada. Ginga ordena a Pegasus que vuele más alto de lo que ha volado nunca y crea una nueva jugada estrella. Creador de polvo de estrellas. Pegasus regresa al estadio a una velocidad sobrecogedora. Es el creador de polvo de estrellas contra el Excalibur negro, un enfrentamiento que provoca una tremenda explosión. Gravity Destroyer cae en parada y Ginga se alza vencedor con Galaxy Pegasus. Gangang Galaxy ha ganado la final del bloque A. El combate callejero a la luz del día Buenos días a todos los seguidores de Bay Blade del mundo. Los campeonatos mundiales de Bay Blade han llegado a su última etapa. Así es, no os miento. Esta es la clasificación en la que se decidirá quiénes son los más fuertes de este mundo. Compitiendo en el primer combate de un torneo final tenemos a los su campeones del bloque B. Nuestros representantes brasileiros, el equipo García. A sus oponentes serán los campeones del bloque A. Los representantes de Japón, el equipo Gangang Galaxy. El equipo García se enfrentará con su armamento pesado al equipo Gangang Galaxy. Este combate se disputará en Brasil, en el estadio principal de Rio de Janeiro. El día del combate está a la vuelta de la esquina. Este tipo defiende bien a sus bladers, ¿eh? Los oponentes son de allí, ¿qué esperabas? Ya deberíais estar acostumbrados a eso. ¿Eh? Sí, tienes razón. De todas maneras, ¿de qué sirve este torneo final? Somos los campeones del bloque A. ¿Para qué competir? Lo suyo es que nos enfrentemos al equipo vencedor del bloque B. Les demos una buena paliza y nos den el título de número uno directamente. Eso, ¿por qué tenemos que enfrentarnos a los brasileños, los subcampeones del bloque B? No vale. Así funciona el sistema. ¿Por qué os quejáis? Estados Unidos, campeones del bloque B, también se enfrentarán a Excalibur. Es igual para ellos. Pero Excalibur es muy fuerte. Como ganen, el contrincante en la final podría ser Julian y su equipo otra vez. El equipo americano ganó el bloque B del torneo, así que ellos también serán muy fuertes. Tenemos que centrarnos en ganar a los siguientes adversarios. Los representantes de Brasil son el equipo García, ¿no? Me pregunto cómo combaten. La verdad es que estábamos tan concentrados en ganar el bloque A que no sabemos nada de los bladers del bloque B. Será mejor que nos preparemos antes del combate. En fin, si tú lo dices... ¿Eh? Pero ahora propongo que nos olvidemos del combate y disfrutemos de estas vacaciones. Bien dicho. ¡Venga, una carrera! ¡Sí! Madoka, métete en la piscina. ¡Ey, Ginga, espera! ¡Ay, qué frío! Mamma mía, por fin llegó el combate final en el bloque A. ¿Saldrán victoriosos nuestros representantes europeos Excalibur o será el equipo jamones Gang Gang Galaxy? En el primer combate, Klaus y Masamuri se enfrentaron con total honestidad. Sin trampa ni cartón por parte de ningún blader. ¡Un choque de fuerzas puro y duro! ¿Qué ha dicho? ¿Por qué dice eso de sin trampa ni cartón? ¡Pizzas y pizzeros! ¡Una jugada estrella lo ha cambiado tonto! ¡Su basa ha dejado en parada a la pareja de Setus él solito! ¡Sí que se lo toman en serio! ¡Basta el dente! ¡Destroyer ha anulado la jugada estrella de Pegasus! ¡Ha iniciado otra cortina de contraataques! ¡Está siendo un combate igualadísimo! ¡Flipante, flipante! ¡Es súper flipante, flipo! Son unos debilitos. Es patético. Son unos enclenques. ¡Sigue así, Pegasus! ¿Qué pueden hacer unos payasos así? ¡Escuchadme! ¡Vamos a aplastar a esos tipos! ¡Les venceremos y saldremos de aquí de una vez! ¡Sí! ¡Nos piramos! ¡Flipante, eh! ¡Uh! ¡Copacabana! ¡Basta, se acabó! ¿Eh? Ya os habéis divertido bastante en el barco, ¿no? ¡Pero hemos venido hasta Brasil, Madoka! ¿Qué pasa con lo de recabar información sobre el equipo García? ¡Oh, chicos, por favor! Bueno, ¿vamos? ¿Eh? ¿A dónde? ¡Hola! ¡Cómo mola! Teníamos que echar un vistazo al estadio. ¡Es impresionante! ¡Gigantesco! ¡Tiene una capacidad para 115.000 espectadores! ¡Aquí es donde se celebrará el primer combate del torneo final! ¡Vaya! ¡Hola! ¿Eh? ¿Qué pasa, chicos? ¡Kenta! ¿Kenshi? Pensé que os encontraría aquí. ¡Enhorabuena por ganar el bloque A! ¡Sí! ¡Gracias, Kenta! Oye, dime a qué has venido exactamente. Pues para animaros, por supuesto. ¿Qué? ¿Has venido hasta el otro extremo del mundo? Pues claro. En fin, es el torneo final. Tengo que ver cómo lo ganáis con mis propios ojos. Brindemos por nuestro reencuentro con Kenta. ¡Ay, qué ver! ¡Menudo viaje! Ya que ha venido Kenji, habrá que ganar, ¿no? ¡Hombre, pues claro! No han cambiado nada de nada. ¿Cómo se llama? ¡Churresco! ¡Ya os lo he dicho! ¡O se come o se habla, por favor! ¡Un momento! Me pregunto si nuestro adversario, el equipo García, estará por aquí. Es verdad. Cuando acabemos de comer, le preguntamos a alguien. Si se enteran de que somos del equipo japonés, seguro que no nos lo dicen. ¿Por qué no vamos a buscar un parque B? Parece que han mejorado un poco sus modales. ¿Queréis información sobre el equipo brasileño? ¿Eh? ¡Eso está hecho! Tengo el vídeo de la final del bloque A que el padre de Ginga me pidió que os diera. Ahora que tenemos esto, volvamos al hotel y celebremos una reunión estratégica. La próxima vez que tengas información importante, dínoslo antes. ¡Sois vosotros los que quisisteis daros el banquete antes de hablar conmigo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí están combatiendo! No os acerquéis a la favela, amigos. ¿Eh? ¿Favela? Es peligroso para los turistas pasearse por aquí, ¿entendido? ¿Eh? Se van a alojar en un hotel bastante lujoso. ¡Qué flipe! Pues que disfruten mientras puedan, no te digo. ¡Como mola! Ya es hora de que veáis el vídeo que me dio el padre de Ginga, ¿vale? Pasaré el... ¡Buenos días, muchachos! ¡Sí, soy yo! ¡El Fénix inmortal! No diga eso, señor director, suena rarísimo, porque es una pérdida de tiempo y tenamos prisa. ¿Eh? Pues a mí es lo que más me gusta. Vale, se acabaron las tonterías. ¿Eh? El bloque B estaba compuesto por Norte, Sur y Centroamérica, así como Oceania. Los que llegaron a la final fueron Estados Unidos y Brasil. Y aquí llega el equipo americano. ¡Vaya! ¿Cómo serán esos bladers? ¿Qué pasa? La imagen es muy mala. ¿Por qué no acercan la cámara? No veo nada. ¡Sus adversarios son los representantes de Brasil al equipo García! Ahora los veo. Creo que los vi en el barco. Así que ese es el equipo al que nos vamos a enfrentar. Xelene, Ian y Argo García. Sí, los hermanos forman el equipo brasileño García. ¡Oh! Así que son familia, ¿eh? Un momento. ¿Y no tienen sustituto? ¿Eh? No, supongo que no. Y ahora, en el primer combate. ¡Oh! El líder es el primero en combatir. Si solo tienen tres miembros, significa que serán tres combates de uno contra uno. Su basa ya se ha recuperado, así que combatirá. Con lo cual yo no podré competir, ¿verdad? El Bey de Argo es un Rey Gil 100 RSF. ¿Rey Gil? El Bey de la Constelación Karina. ¿Tiene una punta de rendimiento de goma plana afilada nuevo modelo? Ahora solo tenemos que ver cómo combate el equipo de Brasil. Venga, a ver cómo lo hacen. Ahí está el problema. ¿Eh? En realidad, hay un extraño rumor en torno a la final del Bloque B. ¿Un extraño rumor? ¿Cuál es? Mirad. ¡Tres, dos, uno, Leni Reef! ¡Sí! Ya está decidido. Argo ha ganado tras el primer ataque. Espera, ¿qué ha sido eso? ¿Cómo se esperaba del líder del equipo García, Argo, una victoria instantánea? Pero si el tío ni ha combatido. El ataque de Rey Gil era una maniobra de lo más normal, ¿no os parece? No he visto un combate más aburrido en mi vida. Seguimos sin saber nada sobre el verdadero poder de Argo ni sobre las características de Rey Gil. Sí, nada de nada. Ninguno de vosotros querría combatir contra un tipo así, seguro. No, no me extraña, pero a mí no me importaría porque yo podría combatir por vosotros. Y ahora pasamos al segundo combate. El equipo García apuesta por la única chica del equipo, Selene. Y pasa lo mismo en este combate. Os he dicho que es rarísimo. ¿Eh? Han invertido sus puestos. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Ah? ¡No! El vencedor del segundo combate... ¿Qué ha sido eso? ¿Ha perdido a la primera? Sí, ha sido un ataque muy débil. Pero si ni ha combatido. Os lo he dicho, combato yo. Ahí está la cuestión. Está en boca de todos. ¡Vaya! En este combate ni Estados Unidos ni Brasil han utilizado todas sus fuerzas. ¿Eh? ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque los subcampeones del bloque B van a la final del torneo igual que los campeones. Y si no combatían en serio, el bloque A no conocería su secreto y sus Bates no sufrirían tantos daños. Es un buen plan, supongo, pero a mí no me gusta. Ah, así que les parece bien reservar el combate de verdad para la final del torneo, ¿eh? Eso les da una gran ventaja para los próximos combates. ¡Qué rastreros! ¡No puedo creer que hayan hecho algo así! Después de que nosotros y Excalibur combatiéramos con todas nuestras fuerzas, ¿quién se creen que somos? ¡Bua! ¡Qué castaña! ¿Y qué? Que se queden ahí viendo ese combate tan aburrido. Mientras ellos se quedan de brazos cruzados, yo iré a echar un vistazo al Equipo García en la calle. Y luego tendrán que dejarme participar en algún combate. ¡Eh! ¡No ha salido! Ese se llama Yu. Es el sustituto. Nos vale con ese. ¡A por él! Seguro que encuentro algo por aquí. Ese pequeño es bastante valiente. ¡Flipante! ¡Pero si es solo un niño! Enzo, todavía no has participado en ningún combate, así que no te han visto nunca. ¡Tira! ¡Dejádmelo a mí! ¡Venga, vamos! ¡A por él! ¡Eh! ¡Hay niños combatiendo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quería preguntaros una cosa! Oye, ¿dónde puedo encontrar al Equipo García? Si sabéis dónde entrenan, no os importa decírmelo. ¿Equipo García? Sí. No me gusta. Es que... El Equipo García está en... Lo flipo. ¿Qué? Es Yu, un miembro del Equipo Gangang Galaxy. ¡Flipante como mola! ¿Eh? ¿Y tú cómo sabes quién soy? Vi tu combate en el bloque A. Eres fuerte, ¿eh? ¡Flipante! Hombre, yo es que... Oye, ¿quieres combatir conmigo? Eh, ¿ahora? Lo siento, pero estoy un pelín liado. ¡Anda, espera! A lo mejor tú puedes decirme dónde puedo encontrar al Equipo García. Sí, los conozco. Te lo digo si combates contra mí. ¿Eh? ¿En serio? Vale, ¡combatamos! Pero los combates normales son un rollo. Hagámoslo con unas normas especiales. ¿Eh? ¿Normas especiales? Las de los combates callejeros de Brasil. ¿Y cuáles son? Hay una placita al fondo de la calle. Hay que rodear una estatua de piedra y volver hasta aquí. ¿Entonces sería como una carrera? Sí, sí. Competimos muchas veces así. En el combate está permitido bloquear el camino a tu oponente y los demás pueden unirse. ¡Eso parece divert! Vosotros también participaréis. ¡Venga, allá vamos! ¡Mi Bey es Rey Gasser M145Q! ¡Tres! ¡Eh! ¡Espera! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lady 3! ¡Vamos, Libra! ¡Pasa, Larry Gasser! ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Esperadme! Y el primer puesto del bloque B se juega en el tercer combate. El equipo García competirá Ian. Suo Bey es Ciclón Herculeo. Tiene cinco aspas. Ese Bey parece tener un gran poder de ataque. Seguro que tampoco combatirán en serio esta vez. Su oponente del equipo estadounidense es... ¿Qué? ¡Cio Avis! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No me lo puedo creer! ¡Esto no puede ser! ¿Qué pasa, Masamune? ¡Ese chico es un viejo amigo! ¿Qué? Entrenábamos juntos en el mismo gimnasio Bey. Ah, así que tú entrenabas en Estados Unidos, Masamune. Eso explica muchas cosas. ¿Qué quieres decir? Si es un amigo de Masamune, seguramente sea muy fuerte, ¿no? ¡Es débil! ¿Qué? Tenía mucha más motivación que los demás, pero no tenía fuerza interior. Jamás desarrolló ese espíritu Blader, así que no entiendo cómo un tipo así ha llegado a representar a su equipo. ¿Eh? ¡Y vamos, Libra! ¡Te estoy ganando! ¿Eh? Ese no parece su Bey. ¡Ah! ¡Te lo dije! ¡Otros Bladers pueden unirse al combate! ¿Eh? ¡Libra! ¿Qué te parece? Esto es un combate callejero brasileño. ¡Eh! ¡Esperad! ¡Ah! ¡Au! ¡Jeje! ¡No bajes la guardia! ¡Ay! No me lo puedo creer. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡El equipo estadounidense ha ganado! ¡Nuestro equipo García se ha proclamado subcampeón de la final del Bloque B! ¡No puede ser cierto lo que veo! ¡Ha ganado! No creo que un Blader tan débil pueda ganar tan fácilmente. ¿Eso significa que ha mejorado? Eh... Eso parece. No es eso. Esa es la verdadera fuerza del equipo García. Son tan débiles que aunque combatan en serio perderían contratipos como Sio. ¿Los subcampeones del Bloque B? Eh... Eso no puede ser. Ya os lo he dicho. Es la única explicación que se me ocurre. No necesito enfrentarme a un equipo así en combate. Prepárate, Yu. Porque te voy a dejar mi próximo combate. ¿Eh? ¿Dónde se ha metido? ¡Venga! ¡Vamos! Venga, pero ¿dónde están? ¡Ah! ¡Ah, en la plaza! Vale, entonces tengo que rodearla. ¡Ay! ¡Eso no vale, chicos! ¿Por qué solo me atacáis a mí? ¡Ahí! Permíteme que me presente. ¡Soy Enso García! Yo soy Selene García. Y yo me llamo Ian García. ¿Ah? Vale, ahora ya os conozco. Pues sí. Nosotros somos a quien buscabas. El equipo García. Te comportas como un niño pequeño lloriqueando por un combate callejero. Como te prometí, te contaré nuestra historia mientras acabamos nuestro combate callejero. Espero que te guste lo que vas a oír. ¿Eh? No voy a perder porque seáis tres contra uno. ¿Por qué no nos demuestras cómo se hace? ¡Libra onda sónica! ¡Eh, caraculo! ¡Vuelve aquí! ¿No es un combate callejero, caragüevo? Pues entonces ganaré la carrera, como me dijo Enso. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien, Libra! ¡Vaya mierda! ¡Qué flipe, ¿no? ¡Rey Gasset! ¡Si combatimos solos, la victoria es mía! ¡Hasta luego! ¡Flipante! Parece que merecía el primer puesto del bloque A. ¡Espadina! ¿Quieres que Argo se enfade? ¡Mueve el culo! Como no consigamos derrotarlo, se va a poner hecho una fiera. ¡Eh, vosotros! Venga, acabemos con él. ¡Hecho! ¡Vale! ¡Ahí es el punto de partida! ¡Yo he llegado primero! ¡He ganado! ¡Ah! ¡Herculeo! ¿Eh? ¿Ah? ¿Eh? ¡Ah! ¡Tres relámpagos! ¡Libra! ¡Ahora, Libra! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Ah! 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 ¡Libra! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Argo! ¡Sois unos debiluchos! ¡Lo siento, hermano mayor! ¡Vamos! ¡De acuerdo! Y tú eres un virga, chaval. ¡Chicos, por aquí! ¿Eh? ¡Yu! ¿Estás bien? ¡Yu! ¿Qué ha pasado? ¡Aguanta! 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 Gracias por ver el video.